Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy tenemos una ilustración que quería realizar desde hace mucho tiempo. Espero les guste mucho esta ilustración y yo ya los dejo con el vídeo. Gracias por ver el vídeo 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 Y Gracias por ver el vídeo Y Gracias por ver el vídeo 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 ¡Chao ¡Chao